Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Nico Bustamante y hoy vas a aprender, como indica mi título, a generar un cupón de pago para abonar en Rapid Pago o Pago Fácil para tu cuenta de Facebook Ads. Es muy simple. Lo que tenemos que hacer es ingresar a facebook.com barra ADS Manager y le damos a Enter. Yo en este caso ya tengo la sesión iniciada, entonces estoy acá en el administrador de anuncios. Vamos a hacer clic en herramientas empresariales y luego vamos a ir a facturación. Una vez que cargue vamos a agregar a configuración de pago, vamos a ir. Y vamos a agregar dinero. Una vez que elegimos agregar dinero, se va a desplegar esta ventana en la cual nos permite elegir tarjetas de crédito débitos que tengamos ya vinculadas a nuestra cuenta de Facebook Ads. Y también otro tipo de métodos en el cual podemos agregar nuevas tarjetas, hacer pago en efectivo, tarjetas locales y crédito publicitario. Si es que alguna vez Facebook se la jugó y te regaló algo de dinero para tus campañas publicitarias. En este caso yo te voy a mostrar cómo hacer pago en efectivo. Vamos a hacer clic acá y le vamos a dar clic a... Antes de agregar fondos vamos a elegir el monto, ¿sí? Si yo le puedo cargar, por ejemplo, no sé, mil pesos, ¿sí? Le voy a dar clic a agregar fondos. Y luego lo que va a suceder es que me va a preguntar en dónde yo quiero hacer el pago. En este caso, en Argentina, está disponible Rappi Pago y Pago Fácil, ¿sí? Ambas son lugares en los que uno puede realizar distintos tipos de pagos, ¿sí? En efectivo. Entonces, voy a elegir Rappi Pago o Pago Fácil, el que me quede más cómodo, el que me guste más. Puedo agregar un correo electrónico para poder enviar toda la info del pago, ¿sí? Para hacer un seguimiento y también tener acceso a el código que me va a brindar Facebook Ads para poder hacer el pago. Y puedo agregar el quit. En este caso, elegiré el quit que es opcional, ¿sí? Y recomendación, si tu cuenta, si tu negocio, ¿sí? Es responsable inscripto, eso puede ser muy beneficioso, ¿sí? Porque acá en Argentina se están pagando muchísimos impuestos. Entonces, los responsables inscriptos son encargados frente a la fin de abonar IVA a los servicios digitales. Aquellos que no lo sean o que no ingresen su quit, se les sumará el 21% correspondiente sobre el valor del producto o servicio, ¿sí? El valor agregado al IVA. Además, dependiente de la situación contributiva de los anunciantes y del servicio a comprar, algunas transacciones se les sumará el 8% correspondiente al impuesto país, ¿sí? Que es un impuesto que está acá ya hace un poco más de un par de años, un año o dos años. Y después tenemos un 35% correspondiente a la percepción de impuesto a las ganancias, ¿sí? Si superamos con hoy lo del CEPA al dólar, si hacemos compras de más de 200 dólares en anuncios, ¿sí? O cualquier otro tipo de compra que estemos haciendo, ya pagaremos un 35% más en impuesto a las ganancias. Entonces, se sumaría un 21 y 8, 29, un 64% de impuestos. O sea, si de pagar 1000, paso a pagar 1650, ¿sí? Si supero esa compra. Si no, voy a pagar el 21 y el 8, el 29%, ¿sí? Una vez que termino, esto para tenerlo en cuenta, termino de elegir, haré o quit o no, de acuerdo si soy responsable del escrito o no, le doy a continuar. Y le voy a dar a, acá voy a poder ver el código de pago que tiene vencimiento, SIF, expira, me dice acá la fecha, me deja ver las sucursales que están abiertas para hacer el pago y también puedo darle a imprimir. Al darle a imprimir, se descarga un PDF con todo el documento para poder luego hacer uso de esta información para generar el pago, obviamente. Bien. Luego, le doy a terminar. Y listo. El pago entra en proceso. Una vez que yo voy a Rappi Pago o a Pago Fácil, abono y listo. Se carga en pocos minutos, a veces suele tardar un par de horas, a nuestra cuenta publicitaria, nuestro presupuesto publicitario. Y listo. Eso es todo. Soy Nico de Neorredes. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Seguís en Instagram como Neorredes. Y no te olvides que si querés ver más videos, tenés que hacer clic acá abajo, suscribirte arriba, ver más videos, suscribirte. Nos vemos.